Narrarles el extenso, frondoso currículum WIT, vamos a perder el tema y no le voy a dar tiempo a él para hablar. Así que lo que vamos a decir, no más, que fue presidente de la Academia Nacional de Historia, del Instituto Brauniano, miembro de diversas academias en el exterior, comodoro de Marina, un puesto honorífico dado por la Armada en reconocimiento a sus trabajos en pos de la Armada y además que tiene de común denominar con todos o con muchos de nosotros, la Fragata también dos veces. Tenemos un gran número de participantes de esta tertulia, entonces no me queda más que decirle al doctor De Marco, para adelante señor, vamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la posibilidad de hablarles en estas circunstancias tan especiales, con tanta presencia de amigos e invitados tan luego por la Asociación de Amigos de la Fragata Libertad. La Fragata Libertad es un símbolo nacional y para muchos de nosotros implica, de los aquí presentes, implica rememorar aspectos importantes de nuestras propias existencias. Y tal vez, para aquellos que hemos navegado antes de las reparaciones de media vida, pensar en cómo se navegaba en las épocas de Brown, porque sufrimos, obviamente en mucha o menor medida, las dificultades para la provisión de agua, las incomodidades relacionadas con la comunicación, porque se hacían solamente a través de Radio Pacheco, a través de ese inmenso mar, donde estábamos prácticamente solos. Yo tuve la satisfacción de participar en dos viajes que se destacan especialmente en la historia de la Fragata Libertad. En el año 1988, y veo a mi comandante, el señor almirante de Berizzo, entonces joven capitán de navío, viaje que volvió a llevar a la Fragata a los más remotos puntos del planeta, como en cierta medida lo había hecho Hipólito Bouchard. Hasta a punto tal que tocamos varios de los puertos que Hipólito Bouchard tocó cuando realizó ese fantástico periplo como comandante de la Fragata a la Argentina. Y el segundo viaje fue el del año 1992, que constituyó también una circunstancia muy particular, porque se realizó la gran regata de veleros de las marinas de guerra de todo el mundo, y que fue realmente impresionante, una experiencia única. A punto tal que cuando uno, por ejemplo, en mi caso, esto lo recuerdo de una manera especial, hallándonos en Cádiz, esa bella ciudad marinera que tanto nos dice, parecía que estuviésemos en Lepanto, o en las vísperas de Lepanto, de la ocasión más grande que vieron los siglos, como le denominó Cervantes, porque aquello era un mar de gallardetes al viento, de banderas de todas las naciones, y de gavieros trepados a las gavias, de manera que fueron dos experiencias notables y que yo quería señalar. Muchos de los aquí presentes formaron parte de esas planas mayores, compartí con ellos, y hoy son almirantes. Incluso algunos llegaron a la máxima jerarquía de jefes de Estado Mayor, y entre los almirantes hay uno que por una graciosa distinción, y creo que debe ser un caso único, pero obviamente se trata de algo puramente honorífico, hay un almirante de la historia. Designación que me dio el almirante Berizo cuando me nombró Gaviera Honorario de la Fragata Libertad. De manera que mi diploma tiene esa acotación. Dice, doctor Ángel de Marcos, almirante de la historia. Ahora dejo esta primera parte, que quizás es un desborde de amor hacia la Fragata Libertad, que uno lo siente siempre, y que es imborrable, y que lo va a acompañar mientras viva. Y vamos al motivo de esta disertación. Que, de común acuerdo con los organizadores, designamos Brown el hombre. Justamente, la imagen que se ve es la que provocó, en cierta medida, la elección del título. Porque, justamente, el día en que nos comunicamos con el presidente y el secretario de la asociación, queridos amigos, a quienes mucho aprecio, era el día de la familia Naval. Y la Armada había publicado en las redes el retrato del almirante Brown con su esposa, tomado en las circunstancias, a que ahora voy a hacer alusión, porque se refiere, justamente, a uno de los aspectos que quiero señalar, que es al Brown marido ejemplar, dedicado, como después lo haré relacionado con otras cosas vinculadas con la familia. Ese agarrotipo fue tomado en el año 1844. En ese momento, Brown iba a cumplir 67 años, su esposa tenía 10 años menos, y celebraban 34 años de casados. Brown había estado un año entero sin desembarcar de su nave, sitiando Montevideo. Nosotros, que nos quejamos del aislamiento actual, que realmente es muy penoso, pensemos en lo que fue esa situación en que el almirante vio frente a la ciudad, como el suplicio de tanta, que no podían entrar, obviamente, porque la estaban sitiando, porque estaba muy bien defendida, por otra parte, no podía desembarcar. Pero volvió a Buenos Aires para tomar decisiones relacionadas con el cambio de buque insignia. El Bergantín Belgrano estaba en pésimas condiciones, y entonces era indispensable cambiarlo por una nave de parecidas características y se optó por designarlo con el nombre de General San Martín. Brown llegó a su casa, a su quinta de barracas, y en los pocos días se decidieron, lo que demuestra que eran personas muy modernas, muy ubicadas con los adelantos de su tiempo, decidieron tomarse un daguerrotipo. El daguerrotipo es el precursor de la fotografía, es tal vez el modo más perfecto de patentizar una imagen, por lo menos para la época. Realmente hay muy poca diferencia con las fotografías actuales, y por eso es que decidieron retratarse, tal vez no pensando en la historia, pero sí pensando en la historia familiar. Por eso es que tomaron su carruaje, partieron de la quinta de barracas y se dirigieron a la Plaza de Mayo, donde se encontraba el daguerrotipista de moda, era el único por otro lado, pero que estaba tomando imágenes de las familias más importantes de Buenos Aires, que se llamaba Elliot para hacerse esta vista. Quiero señalar antes de seguir, que por razones que son tal vez muy particulares en el caso de la historia argentina, es muy difícil hacer historia íntima de nuestros personajes. Nuestros personajes eran bastante recatados, uno se da cuenta a través de lo poco que Brown autorizó, que dejó escrito, las memorias de Guido y algún otro documento. Es bastante difícil seguir la trayectoria íntima personal de este personaje y de muchos otros personajes. Porque la vida familiar, después a los historiadores que sucesivamente se ocuparon de su figura, tampoco se dedicaron mucho a esa faz íntima, porque les parecía que no era muy importante. ¿Para qué destacar la faz familiar, el aspecto cotidiano de los personajes si bastantes tenían con las glorias que habían alcanzado? Quizá sin advertir que estos hombres llegaron al bronce porque primero vivieron la vida que vivimos todos nosotros, con nuestras grandezas y miserias, con nuestras virtudes, con nuestros fracasos, con todo aquello que constituye la persona humana. Dicho esto, dicho que es importante señalar, porque a veces se puede decir ¿y esto por qué no lo sabemos? ¿y esto otro por qué no lo sabemos? Es porque ni ellos dejaban demasiado escrito relacionado con su entorno personal y familiar, y porque tampoco se apreció durante largo tiempo la importancia de ocuparse de esas cuestiones. Dicho esto, continúo con el tema de esta imagen. Como dije, llegaron a la Plaza de Mayo, el fotógrafo estaba en la Recova Nueva, ahí tenía su estudio, Brown caminaba con dificultad, porque como todos sabemos, había sufrido dos graves heridas que le habían acortado en 10 centímetros el pueblo derecho, usaba unos zapatos especiales, y de esa manera, ayudándose con el brazo de su esposa y su bastón, se le acercaron al fotógrafo, el fotógrafo, estamos imaginando tal vez, el fotógrafo, la agrotipista, los ubicó, era necesario que se quedasen quietos un largo rato, y Brown y Elisa decidieron hacerse una fotografía no convencional. Las fotografías convencionales mostraban al hombre sentado como símbolo de autoridad, y la mujer paradita ahí en un rincón, ¿no es cierto?, como un personaje secundario. Ellos se ubicaron de igual a igual, uno al lado del otro, tomados de la mano y mostrando su alianza matrimonial. Y estaba bien que así fuese, porque era un matrimonio extremadamente unido. eran desde el momento en que se casaron y tuvieron que estar un tiempo separados a partir de que se reencontraron ya, salvo las circunstancias del servicio o algún viaje como la campaña corsaria del Pacífico, estuvieron en permanente comunidad, ellas contribuyendo en todo aspecto, y él cuidando junto con ellas de sus hijos. En el año 1809, Brown y Elisa llegan al Río de la Plata, se encuentran con una ciudad de Montevideo muy agitada, como estaba todo el Río de la Plata por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Europa, y luego de un tiempo Elizabeth Chitty queda encinta de su primogénita, que va a nacer en Inglaterra, porque decide el matrimonio que ella viaje de vuelta a su tierra natal para que esa criatura nazca en condiciones de seguridad. Y eso les va a significar un largo tiempo de separación. Brown va a estar en el año 1810, todavía en el Río de la Plata, se va a encontrar en Buenos Aires, va a contemplar los acontecimientos de mayo, pero obviamente no participó en ellos porque era un simple oficial mercante, un simple capitán mercante que desarrollaba sus actividades específicas, pero que no tenía actuación política. Brown se alojó en esa ocasión, y lo relato porque tiene que ver también con el regreso de su esposa y con su familia. Brown se alojó en la Fonda o Hotel de Clara Teigo, con la que lo va a unir una gran amistad a lo largo del tiempo y también con su esposa y con sus hijos. ¿Quién era Clara Teigo? Era un personaje realmente de novela. Había llegado a fines del siglo XVIII al Río de la Plata en una situación sumamente singular. Esta mujer había sido condenada con otras ciento noventa y tantas mujeres a poblar Australia. Como ustedes recuerdan, Inglaterra mandaba a Australia a los presos de ambos sexos para que formasen allí una familia y se poblase ese territorio con gente inglesa. Nadie sabe cuál fue el delito que cometió Clara Taylor. es posible que un delito menor, un robo, que en aquella época el robo se castigaba con la cárcel mientras cuando un delito mayor recibía la pena de muerte o pudo haber ejercido la prostitución. Eso no se sabe. Cuando el buque estaba llegando a Río de Janeiro se produce una sublevación. Los sublevados echan el agua en un bote al capitán y a los oficiales incluso se sublevan los soldados que iban a bordo que eran también enviados por la fuerza y recalan el buque recala en Montevideo. En Montevideo las autoridades toman medidas disponen que las mujeres sean ubicadas en un lugar donde las contuviesen por un tiempo y luego las trasladan a Buenos Aires. En Buenos Aires están en la casa de la residencia y en algún momento alguien se interesa por Clara Taylor ella en ese momento todavía utilizaba el nombre de María Clark María Clark que sale de la casa de de la residencia se casa con un asturiano tiene unos pesos se va se va haciendo conocer en la ciudad y en un determinado momento que no sabemos pone un hotel una fonda y ahí empiezan a llegar todos los ingleses Brown era un inglés era un irlandés obviamente pero se lo consideraba inglés a todos los efectos y allí estuvo instalado con Clara Taylor y Clara Taylor se hizo muy amiga de ella ella adopta el nombre de Taylor porque se casa con un personaje importante de la historia naval argentina Thomas Taylor que según dicen los hermanos Robertson se casó con él que se casó con ella por el mucho dinero que ella tenía pero ella fue se convirtió en una especie de hermadre o hermana mayor de Brown en esos momentos cuando llega Elizabeth Chitty en 1813 Brown la vincula con la gente los pocos las pocas familias inglesas que habían y también con Clara Taylor a la que en ese año de 1813 le compra el primer barco con el que Brown va a iniciar su comercio pluvial que es una goleta que se llamaba la industria quiere decir que esta mujer tenía mucho dinero Mary Taylor o Clara Taylor o Mary Clark como ustedes la quieran llamar se constituye en una especie de apoyo del matrimonio en los primeros momentos de la llegada de Elisa y van a mantener una amistad de toda la vida incluso en el archivo de la nación hay una carta sin fecha pero que se supone que es de muchos años más tarde en que ella le pide a Brown que vaya a visitarla porque extraña mucho la compañía de la familia bueno después de esta historia que nos remonta nos lleva hasta Australia volvamos para el río de la plata digamos que ese matrimonio de Elisa y Brown fue realmente de un compañerismo muy notable piensen ustedes que mientras él después en 1813 obviamente se convierte en un importante naviero para las condiciones del río de la plata que en 1814 acepta el comando de la escuadra primero se ve que tuvo un entredicho con Elisa que no quería que se hiciese cargo de tamaña responsabilidad y peligro y él renuncia incluso al cargo que iba a ocupar le dice a la red que le devuelve el dinero pero no quiere que su esposa sufra porque está encinta y en un estado avanzado de gravidez pero finalmente se ponen de acuerdo los esposos y Brown va a comandar nuestra escuadra en la campaña de 1814 con la toma de Martín García con la toma de Montevideo con la caída de la plaza realista que tanto trabajo había dado a los patriotas de manera definitiva y luego mientras él realiza esa campaña de corso al pacífico ella que ya tiene tres hijos se queda a cargo de todas las pertenencias de los negocios de Brown que no eran pocos es decir que Brown era un hombre que tenía una posición económica muy importante y que en alguna medida cuando lo convoca la patria adoptiva de sus hijos la deja por lo menos transitoriamente para comandar los buques patriotas tanto en la campaña de 1814 como en ese largo periplo por el pacífico que terminará con su prisión después de intentar volver a Río de la Plata y que tendrá tendrá como capítulo final el juicio en Londres y la ida de su esposa con sus hijos para encontrarlo para respaldarlo en esa circunstancia especial de su vida no quiero dejar de decir porque a veces estereotipamos la figura de nuestros próceres y nos acordamos de determinados acontecimientos sino tal vez de algunas cuestiones que son menores pero muy formativas de carácter y por otra parte que muestran la digamos así el temple de ellos quiero decir que Brown antes de encontrarse con su esposa en 1803 y con el objeto de incrementar los ingresos que tenía hizo un viaje terrestre a Chile fue una verdadera odisea que le llevó prácticamente más de un mes de ida ¿verdad? porque obviamente iba con una tropa de carretas llevando distintos efectos para venderlos en Chile sabiendo que en Chile había pocos ingleses y que había muy escasos elementos de los que él podía vender llega a Mendoza después de afrontar los peligros del desierto el camino real que no existía es una digamos así un sendero de tierra nada más que se denominaba pomposamente camino real cruzó por las postas pasó por territorios próximos a los indios y finalmente llegó a Mendoza de allí soportó la larga y difícil cruce de la cordillera de la cordillera más alta del globo llegó a Santiago vendió sus objetos volvió al río de la plata con lo que obtuvo pudo reunir dinero para enviar a su esposa y que llegase al río de la plata claro que tenemos que decir que él ya contaba con recursos y que la familia de Elizabeth Chitti era muy pudiente y que muchos entusiasmados seguramente por Brown cuando fue a buscar a su esposa se embarcaron en la aventura americana y así llegó el cuñado de Brown Walter Chitti que debió renunciar a su condición de teniente de la Royal Lady y un tío de su esposa que se constituyó comerciante en el río de la Playa es decir son pequeños detalles que se vinculan con esta parte si se quiere menos conocida de Brown he hecho algún apunte porque si no se torna difícil cumplir con la media hora ya veo que estoy llegando a la media hora me van a dar cinco minutos más esta misma vinculación que tiene con su esposa a la que estaba refiriéndome la manifiesta con sus hijos Brown era una persona muy afectiva cariñosa incluso lo era con su tripulación era un padre para sus oficiales y solamente en las ocasiones de gran peligro abandonaba su semblante bondadoso para convertirse en un hombre de fuego para dar las órdenes de combate y para llevar adelante a sus naves a la victoria él sufre como todos recordarán una pérdida irreparable que es la de su hija Elisa que era una jovencita cuando se encontraba en el riachuelo junto con un hermano nadie sabe en qué circunstancia los más románticos dicen que ello sucedió porque Elisa se suicidó a raíz de la muerte de su novio el capitán Drummond después del combate de Quilmes y otros que intentó salvar a su hermanito pero que no logró hacerlo y quedó atrapada por las aguas de una u otra manera este episodio marcó profundamente a Brown y es uno de los motivos de esa circunstancia de tipo tan humano que en muchas ocasiones se ocultó yo incluso he visto un informe que tenemos en el Instituto Browniano en que un historiador dedica enorme cantidad de tiempo para tratar de rebatirlo pero no es necesario es decir esos procesos neuróticos que tuvo en determinado momento de su vida el almirante Brown en virtud de los padecimientos personales y familiares que había sufrido y hablando de Drummond y para hacer un señalamiento he visto en algunas publicaciones algo que es increíble y que por favor si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hacerlo trate de que eliminen un presunto retrato de Drummond que cuando ustedes que se publica incluso en algunas páginas Brownianas y como no hay otro retrato de Drummond no encuentran mejor cosa que poner el derro al flinco recuerdan el personaje cinematográfico el de las cargas de la brigada ligera etcétera etcétera bien voy a terminar porque empezamos con la vinculación de este matrimonio y quiero hablar de la vejez del matrimonio Brown tenían una devoción un respeto digamos muy notable y ella cuidaba mucho de él aunque estuviesen fuera aunque estuviesen lejos por ejemplo cuando Brown realiza la campaña contra Garibaldi en 1842 se intercambian varias cartas ¿verdad? él la titulaba de mi querida Elisa y ella como era costumbre como hacían todas las mujeres de la época cuando se dirigían al esposo lo trataban por su apellido mi querido Brown Brown cuando le cuenta porque tenía un gran respeto incluso por su mujer desde el punto de vista de lo que ella podía llegar a conocer o interesarse por las cuestiones militares navales cuando le cuenta la batalla de Costa Brava por ejemplo le dice como no podía ser de otra manera he triunfado sobre mi enemigo es decir que él daba por sentado que el que se enfrentaba con Brown iba a ser indefectiblemente derrotado ella le contestaba preocupándose por su salud y contándole las vicisitudes de la familia felizmente algunas de esas cartas se conservan y en una de ellas por ejemplo Elisa le responde a Brown que le cuenta que está inactivo en el buque y ella le dice no puede ser que usted porque se trataban de usted obviamente bueno se escribieron en inglés no puede ser que usted esté inactivo cuando ha sido siempre tan movedizo tiene que seguir moviéndose o cuando se entera que Brown está engordando porque así después lo ven incluso cuando desembarca en Buenos Aires le dice que tiene que cuidarse es decir hay una relación de permanente afecto y él cuando le responde a las noticias que ella da sobre los hijos sobre los nietos que están enfermos etcétera se preocupa también en mantener ese lazo afectivo sumamente singular esto se dio a lo largo de los años hasta que se produce el fallecimiento de Guillermo Brown lleno de gloria de título de respeto de un modo francamente admirable y que sería de desear que lo mantuviésemos todavía hoy bien vamos a dejar para ir cerrando para ir cerrando quiero señalar también que Brown fue un hombre de una enorme popularidad era quizá de las personas más queridas de Buenos Aires era un hombre que muy parco no había logrado aprender jamás a expresarse bien en castellano hablaba lo que se dice vulgarmente un cocoliche eran pocas las palabras mezclaba mucho total no lo necesitaba la mayor parte de sus tripulaciones eran inglesas o norteamericanas y los demás entendían por gestos o por las órdenes que transmitían otros oficiales pero de todas maneras él a pesar de esa circunstancia era sumamente querido como era una pareja sociable concurrían a distintas actividades eran habitués en el teatro de la ciudad de Buenos Aires participaban de las reuniones de familia y referente a la popularidad de Brown quiero señalar dos digamos así evocaciones una la de John Murray Foster que era un era el representante diplomático de los Estados Unidos en el Río de la Plata quien cuenta como cuando viene Brown cuando vuelve Brown de obtener el triunfo de Juncal lo recibe la gente en las calles los aplauden los abrazan y que él responde con sonrisas con gestos etcétera y otro que es anónimo y que cuenta un detalle gracioso vinculado con digamos que él no se manejaba muy bien en español y es lo siguiente que justamente en esa misma circunstancia él desembarca y la gente entusiasmada cuando sabe que Brown va a la casa de gobierno a decir al fuerte para presentar sus saludos al gobierno y transmitir detalles de la batalla cuando sale cuando la gente sabe que Brown va a salir en carruaje rumbo a la quinta de Barracas desengancha ¿verdad? el carruaje y en lugar de las cabalgaduras como después ocurriría años más tarde con Rosas intenta arrastrarlo a Brown él al principio se niega ¿no? no acepta hace gestos pero dice este viajero extranjero pero no hubo caso y entonces Brown se dejó llevar por la multitud pero le decía a la gente toma con cuidado es decir que tuviesen cuidado y no lo hiciesen caer conduce por donde es decir iba indicando él a los que con gran entusiasmo con gran fervor lo fueron llevando durante varias cuadras hasta que engancharon nuevamente los caballos lo llevaron a la quinta de Barracas bueno podríamos hablar mucho tiempo pero creo que me he excedido agradezco de nuevo la presencia de ustedes la predisposición de acompañarnos en esta jornada de aislamiento y quedo a disposición creo que es como se estila en estas reuniones tan agradables a las que he asistido también en otras ocasiones de la asociación de amigos de la frontera de libertad quedo a disposición para las preguntas que desean hacer levanten la mano el que quiera hacer preguntas y si quiere hacer preguntas no los puedo ver a todos pero si tocan la barra espaciadora se desmutean y pueden hacer las preguntas si lo mío no es una pregunta quería mandarle un saludo de parte del señor Gustavo Torres Maldonado que estuvo con ustedes en una disculpen no oigo bien se escucha muy bajito Charlie ahora mejoramos si ahora si me había olvidado el micrófono quería mandarle un saludo y respeto de parte de Gustavo Torres Maldonado que estuvo en la delegación de Instituto Brauliano en Quilmes en una ceremonia y me pidió especialmente que le mande su respeto porque lo conoce así que bueno quería simplemente hacerle llegar este saludo esta recordación Gustavo Torres Maldonado es un hombre que estuvo en edición naval de la promoción 41 y me manda este saludo para usted nada más estimado profesor quería hacer esta pregunta yo tengo entendido que Brown no era su apellido original irlandés sino que él tenía otro apellido y lo cambió a Brown ¿es así? ¿sabe de eso? perdón no alcanzo a escuchar yo tengo entendido que Brown no es el apellido original sino que él en Irlanda era otro el apellido que tenía el original irlandés bueno eso realmente yo no lo no lo sé sinceramente se sabe muy poco de los orígenes de la familia Brown pero es una familia asentada en Foxford en el lugar donde él nació que además había otros hermanos de él que tuvieron actuación el apellido Brown no no eso sinceramente es la primera versión que tengo acerca de eso si bien no se conoce demasiado no se conoce el nombre del padre de Brown por ejemplo ni de la madre si de varios de los por lo menos de tres de los hermanos Mary Brown John Brown que habría estado en la época de las invasiones inglesas en Buenos Aires Michael Brown que fue su compañero en la campaña Corsair al Pacífico y que después tuvo actuación en Venezuela de manera que se conoce muy relativamente él por ejemplo que existía su casa solariega muy humilde y que se encontró con un hermano a quien no veía hace 50 años eso lo sabemos porque él fue a ver a los Brown de Irlanda en el año 1847 de manera tal que y hay una carta en la cual un Brown le pide que antes de volverse a Buenos Aires no deje de volver a visitarlo incluso como era una casa muy humilde la que le habían ofrecido para que él se quedase le decían que si volvía se iban a ocupar de darle una digamos una casa más cómoda para que pudiera volver a verlos muchas gracias profesor doctor de marco Anabella Marín le quiere hacer una pregunta Anabella Buenas tardes no era para hacer una pregunta sino que para explicar un poquito de lo que venía diciendo el doctor de marco el daguerrotipo de Elizabeth y de Guillermo Brown es el que está en el Museo Naval de la Nación ¿no es así doctor? es tal vez sea ese sí nosotros tenemos hay un ejemplar del daguerrotipo que está en el Museo Histórico Nacional pero es posible que haya una que hayan hecho más de una digamos un daguerrotipo si estuviese entre nosotros el gran experto en daguerrotipo que es Carlos Bertanesian que ha escrito sobre los daguerrotipos de Brown tal vez nos podía aclarar más ese tema bien y otra cosita que sí le quería preguntar que me enteré este año el famoso día de la familia naval es gracias al al aniversario de ellos dos claro del matrimonio del casamiento de ellos que tiene lugar en 1809 en Londres bárbaro es muy interesante es muy interesante ese tema uno se pregunta cómo se habrán conocido porque hay una etapa de la vida de Brown que es muy oscura que es digamos así desde desde el momento en que llega a los Estados Unidos ¿verdad? muy joven hasta que hasta 1809 en que se casa y que empieza a actuar y que empiezan a aparecer mayor cantidad de documentos hay algunas memorias y por eso uno sabe que él estuvo preso en una en dos cárceles francesas la manera en que logró fugarse etcétera pero es muy escasa la documentación que existe ¿verdad? por eso tampoco tenemos muchos detalles acerca de de cómo se conocieron pero lo que sí sabemos de manera exacta porque está la documentación correspondiente que se casaron en Londres en esa fecha el 29 de julio de 1809 y por eso la armada con buen criterio adoptó la fecha como el día de la familia naval porque es la familia naval por excelencia muchas gracias doctor gracias a usted le debo el libro sobre la fragata libertad pero lo tengo ahí se lo voy a llevar cuando acabe la cuarentena eterna bueno va a ser un gusto doctor tengo dos preguntas en el chat que le transcribo Alejandro Portavales nos pregunta ¿cuál es el motivo de la mala relación con Rosas? ¿el motivo de la? mala relación con Rosas no, no en realidad no hubo una mala relación con Rosas para nada en realidad Rosas era muy astuto ¿verdad? y realmente él necesitaba de Brown y lo respetaba también porque Brown era una una de las figuras que por decir de alguna manera venían bien a la imagen de Rosas que un hombre como como Brown estuviese a su servicio al servicio de la escuadra de Rosas no era personal de Rosas obviamente la escuadra de la Confederación Argentina como también recibió con gran beneplácito que San Martín le donara su sable corvo Rosas realmente tenía tal respeto por Brown que él escribía frecuentemente acá María Cristina Brown tiene una carta excelente lindísima carta en que Rosas para alagarlo un poco más a Brown y para pintarle a los enemigos como más feroces a los unitarios le dice que los unitarios enemigos de la religión católica sabiendo que Brown era un católico fervoroso irlandés que en ese punto no cedía ya sabemos la amistad que tenía con el padre Fácil y también sabemos otra cosa importante que bueno a uno le queda siempre en el tintero le queda mucho esa actitud de tolerancia que tuvieron los Brown en el momento de decidir el bautismo de sus hijos no bautizar a los varones según el rito católico y a las mujeres según el rito protestante pero no no hay es más Manuelita Rosas lo visitaba con bastante frecuencia se embarcaba en la escuadra hay una ocasión en que le realiza una gran fiesta a bordo dentro de las limitaciones de la época obviamente y también él fue varias veces a visitarlo a Rosas en Palermo la correspondencia que hay es siempre de mucho respeto por parte de Rosas hacia Brown y creo que él también se lo tendría a Rosas bueno tengo lo que pasa perdón hay una cuestión todavía tenemos estereotipos los argentinos no es cierto queremos ubicar a los personajes de la historia conforme nuestras propias ideas a veces que se yo dicen pero este como podía ser Rosista como si nosotros ahora estuviéramos viviendo la época de Rosas los hombres vivieron en su tiempo con las categorías de su tiempo las limitaciones de su tiempo con las grandezas de su tiempo no podemos traslocar los hechos de pasado a las categorías del presente ni a la realidad presente bien Alberto ya no le quería hacer una pregunta no sé si la quería hacer en vivo Alberto si buenas noches gracias Eduardo si doctor buenas noches la pregunta mía la pasé por escrito no sé si me escucha si lo escucho gracias era sobre el origen de Brown y cómo se inserta en la revolución de Mayo y en la lucha contra los españoles es como curioso que aparezca justo en ese momento y asuma un rol tan importante en la guerra contra España y también hay lucubraciones al respecto sobre si no era un agente inglés o si no actuaba por mandato de alguna liberación de los presos un error de la justicia también se lo dicen a San Martín que era un agente inglés imagínese que en ese momento Brown tampoco Brown era él se enamora de la causa de la emancipación peleando en realidad él viene acá ve que que el río de la plata era una digamos tenía enormes posibilidades comerciales se da cuenta que se abren nuevas puertas porque España tiene que o el virrey mejor dicho Cisneros tiene que dar marcha atrás con respecto del monopolio cerrado de los españoles abre el comercio para los ingleses y él encuentra que el río de la plata ofrece infinitas posibilidades por eso que en los primeros tiempos él se dedica a esas actividades y vive convive con la colectividad inglesa e irlandesa era íntimo amigo por ejemplo del doctor Miguel O'Gorman que era el gran cirujano de Buenos Aires el que fundó la facultad de medicina pero se movía en un círculo restringido la acción de Brown comienza a notarse comienza a ser digamos a pesar desde el punto de vista de su presencia digamos como conductor naval en el año 1814 del año anterior fue corsario provocó grandes daños a las a los buques del apostadero naval de Montevideo pero su digamos su accionar militar empieza recién en 1814 es decir eso de que era gente inglés sería es algo había suficientes ingleses para ser agentes en ese momento y aparte por otro lado tenía tal poderío la Inglaterra después de mayo había podido penetrar tanto que contaba con una estación naval propia con varios buques que estaban con sus cañones enfilando la población de Buenos Aires y de Montevideo en el caso de Montevideo estaba en manos de los españoles pero como los ingleses en ese momento eran aliados jugaban con ambos entonces los informes de inteligencia diríamos ahora lo podía hacer directamente el comodoro británico que estaba en Buenos Aires pero bueno siempre se crean esas cosas conspirativas en nuestra historia Doctor tengo a María Cristina que quiere hacer una pregunta ¿Qué tal doctor? Bueno muy linda muy interesante su charla vuelvo a la época de Rosas que quería aclarar la carta que usted dice que en realidad es una carta que Rosas le contesta a Brown donde Brown le pide un ascenso para el Sogaray usted sabe que la carta está en mi poder cuando Rosas firma además de ponerle a los salvajes unitarios enemigos de la religión católica le pone a mi amigo Guillermo Brown que no Rosas trataba a todos de a mi amigo incluso en la época de Rosas usted sabe era obligatorio usar la divisa Punzó cosa que usaba Brown en los actos oficiales pero en sus buques no se usaba porque él decía que el enemigo estaba afuera y para que no hubiese grieta entre su tripulación ninguno lo usaba por supuesto que como Rosas se enteraba de todo sabía perfectamente que en los buques no se usaba la divisa Punzó que era totalmente obligatoria y sin embargo decía no bueno déjenlo a Brown que no la use no creo que haya habido enemistad si ha habido algún pequeño Rosas ha sido a los últimos años de Brown más Brown enojado con Rosas que Rosas enojado con Brown eso era lo que quería aclarar en realidad Rosas incluso lo trataba con mucha con mucho cariño incluso lo llamaba el viejo Bruno Bruno y además Maruelita Maruelita Rosas le decía mi segundo padre lo titulaba como mi segundo padre quiere decir que había una muy buena muy amiga de Martina muy amiga de Martina de la hija menor de Brown de Martina Brown era muy amiga si él era bueno bueno quería aclarar eso y felicitarlo a usted por la charla nada más ay esa carta me dio tanto trabajo porque teníamos la copia en el instituto y yo digo pero se ha perdido y no por suerte la tiene usted pero alguna vez la va a donar si como no seguramente hasta luego tengo Agustín Villanueva que quiere hacer una pregunta o por favor ¿qué tal? Buenas noches Comodoro ¿cómo le va? ahí solamente me ha refrescado mucho la memoria lo felicito siempre tenemos esas charlas ahí en el décimo piso sobre Brown y los demás y me gusta escucharlo y sigo aprendiendo y refrescando más la memoria sobre Brown así que para mí ha sido un placer volverlo a ver bueno lo vi en el otro Zoom hace unos días y lo veo que está muy bien de salud realmente le mando un abrazo muchas gracias un abrazo grande bueno ¿cuántos amigos veo? ahora que puedo girar la pantalla me alegro muchísimo muchas gracias Jorge Bertolino quiere hablar Jorge no dale Jorge con la barra espaciadora una barra está en silencio me parece que no sabe lo veo el capitán Echagüe que está queriendo hablar también bueno mientras está hola doctor ¿me escucha bien? sí tengo entendido que en varias circunstancias por lo menos un poquito tengo entendido que en varias circunstancias el almirante Brown fue auxiliado en situaciones críticas para él o en situaciones difíciles por algunas damas algunas señoras no le escucho algunas señoras que le aportaron ayuda en circunstancias difíciles para Brown una cuando se escapa de la cárcel de Francia la otra cuando tiene que volverse para Irlanda para conseguir alguien que pudiera pagar sus gastos de viaje y por último hoy agrego a un personaje que no conocía que es la señora Taylor eso me hace pensar si hay constancia de que fuera algo seductor el almirante Brown ¿puede ser así? bueno las constancias no hay pero presumo que tal vez sí porque era un hombre de muy buena planta para la época tenía una estatura bastante elevada en realidad yo lo que gracias a Cristina que me facilitó el expediente que la Armada realizó cuando se analizaron los restos de Brown para determinar cómo había sido la herida que sufrió primero durante la campaña de Montevideo y después con una caída que tuvo del primer piso de una casa y en virtud del tamaño del fémur pudimos obtener la estatura porque algunos dicen Brown era muy alto y otros no entran etcétera yo quería saberlo y los cálculos dan un metro setenta para la época era un hombre de estatura regular era un hombre rubio robusto de buenas facciones como se ve en la felizmente gran iconografía que hay de Brown hay muchos retratos en los que él posó simpatía y aspecto así de hombre digamos así atractivo incluso en la vejez como ustedes ven las fotos de la ancianidad ¿no? erguido manteniendo una cierta postura de manera que pudo haber sido la persona que usted señala tal vez sea claro en alguna medida él aparentemente como lo cuenta un compañero de celda que después fueron socios en el río de la plata Ellison parece que él convenció a la esposa del carcelero para que le dejase la puerta abierta y pudiese escapar ¿no? de la fortaleza de de Metz donde se encontraba y después él también lo mandan a una cárcel de mayor seguridad en Verdun y allí se hace amigo de un coronel que estaba en otra de las celtas hacen un boquete en la pared se comunican y deciden escapar escapan de una manera novelesca por los techos salen de la ciudad un herrero los ve por la calle hay que imaginarse el momento da la voz de alarma lo empiezan a perseguir y logran salir de la fortaleza de Verdun se ponen a andar por esos campos el coronel era mayor desfallecía Brown se los cargaba en hombros y seguían adelante hasta que llegan a Gutenberg es decir ya en territorio alemán y ahí la que los protege y le da los medios para trasladarse a Inglaterra es la hija de Jorge III que estaba casada con el duque y que bueno no sé de todas maneras esa presencia femenina lo ayuda a él a poder llegar a Inglaterra eso es lo que puedo decir de otras cosas y me gustaría hacer otra aclaración referente a la personalidad del almirante muchas veces se han justificado algunas actitudes del almirante o acciones del almirante relacionando loco con la masonería este tema es surticante es delicado y algunos afirman y la mayoría no yo estoy convencido a través de las a través de lo que hemos visto que no no es así usted podría aclarar algo referente a ese tema para poder digamos darle un corte definitivo por lo menos para este grupo no sé si lo escuché bien pero creo que se alude a una presunta participación en la masonería si lo relacionan con la masonería a través de las grandes de la amistad que tuvo con Alvear con Posada no tanto con Posada pero el apoyo que le dio Alvear el entendimiento a pesar de que no se conocieron con San Martín en fin hay ciertos aspectos que la masonería lo justifican y lo muestran como un mazón y no sé si yo no estoy equivocado creo que nunca lo fue por supuesto bueno primero que sabemos que la masonería no da a conocer sus intimidades yo he tratado de de ver archivos mazónicos y jamás me lo permitieron no es decir son instituciones del carácter secreto habría que ver eso que usted dice de Alvear en el sentido de que la logia de Lautaro bueno entraríamos en una inmensa discusión entre los que dicen que la logia de Lautaro era mazónica y los que dicen que solamente tenía formas de secretismo mazónico si Brown fue o no miembro de la logia no lo sé me da la impresión de que no me da la impresión de que no pero no descarto que él pudo haber sido mazón desde ya en Europa antes de llegar al río de la plata ¿no? la condición de mazón en aquella época a pesar de que la mazonería estaba condenada por la iglesia condenada por una serie de no cierto de decretos papales desde fines del siglo XIX eran en realidad decretos papales de orden político en que en ese momento la iglesia tenía una gran presencia temporal tenía estado tenía territorio etcétera y no cabe duda que muchos de nuestros personajes argentinos tuvieron vinculación con la mazonería yo lo conocí mucho a un gran historiador de la mazonería que se llamaba Alcibida de La Paz que tiene un libro sobre la mazonería argentina a través de sus hombres y yo le preguntaba decirme la verdad que Brown era mazón y él me decía no te puedo contestar pero Brown no figura en el famoso libro de él sobre los mazones en la historia argentina si no figura es porque no encontró datos porque él puso a todos los que eran mazones pero en la campaña del pacífico la campaña digamos corsaria cuando él es tomado prisionero en Guayaquil en ese momento cuando él se entrevista después de haber sido capturado recuerdan que amenazó con ponerle fuego a la Santa Bárbara del buque que verdad finalmente aceptó rendirse para que sus hombres no fueran masacrados y estaba tan deshecho su uniforme que se envolvió en una bandera argentina caminó por las calles de Guayaquil y fue recibido por el gobernador que también era marino marino español pero marino al fin o sea que entre la gente del mar hay afinidades no cabe duda y estuvieron en una reunión en la cual se habló del futuro de Brown verdad porque obviamente mientras él había entrado a Guayaquil estaban las demás naves apuntando con sus cañones sobre Guayaquil que era una población completamente de madera y que hubiera ardido frente a un bombardeo parece que en esa reunión de la que también participó el obispo el obispo era muy carnicero porque lo quería fusilar a Brown a toda costa y en cambio el gobernador que se llamaba Juan Baco Pascual que era un brigadier de la Armada Española decía que quería ser más calmo y en ese momento Brown hace un gesto de los que hacen los mazones que yo nunca sé porque tengo amigos mazones pero no me han querido explicar nunca cómo son esos gestos ¿verdad? hace un gesto y uno de los que estaba en la reunión que se llamaba Villamil y que estaba al servicio de los Estados Unidos ¿verdad? le respondió con otra seña amazónica ¿verdad? eso lo recuerda Villamil en su memoria y a partir de ahí se aflojaron las cosas Villamil empezó a poner paños fríos ¿verdad? y arreglar la situación para que Brown pudiera salir de Guayaquil entregando algunas presas de las que había tomado y que los demás corsarios su hermano Hipólito Boucher etcétera no cañonaran la ciudad eso es lo que se dice pero concreto no se sabe es posible gracias pero bueno está dentro de las tantas cosas que no sabemos me gustaría darle la palabra a Jorge Bertolino que está pendiente sí gracias ya ha solucionado el problema técnico bueno era para agradecerle la charla a lo todo de Marco siempre es un placer escucharlo ya lo hemos escuchado en su momento en su discurso de ingreso a la Academia del Mar hablando de Hipólito Bullar que la verdad sin desparmissos esa charla la verdad todo lo que hemos aprendido de Hipólito Bullar de alguna manera la novela de la historia todos los detalles como esto que ha contado hoy del almirante Brown que realmente yo lo desconocía digamos el tanto detalle así que le agradezco y bueno espero verlo próximamente en la Academia y un saludo para todos si Dios quiere si no nos vemos en la próxima reunión de manera virtual yo no sé si hay alguna otra pregunta o intervención si no quiero agradecer muchísimo la presencia de tantas personas queridas en especial a mis camaradas de la Fragata Libertad señor almirante Berizo almirante Lachnik y otras personas que no alcanzo a visualizar acá muchas gracias por estar muchas gracias también a la asociación de amigos de la Fragata Libertad espero poder asociarme desde un punto de vista no solo afectivo sino más concreto y estoy a disposición en lo personal y a la vez a través de la responsabilidad que actualmente poseo de ser presidente del Instituto Nacional Bromiano muchísimas gracias bueno los agradecidos somos nosotros de haber podido contar con su presencia con su experiencia con su narrativa tan amable y ahí un amigo me manda un mensaje diciendo que claro yo tengo un cuarto de sangre irlandesa y que por eso también celebro las y bueno los irlandes se hablaban así que bueno primero quiero agradecido al doctor de marco que nos acompañó quiero agradecer a los miembros de mi comisión que le apoyan me ayudan especialmente en este caso Eduardo Farabella gracias Eduardo te ha aportado este como comilfo y como hacemos nuestra costumbre es brindar brindar antes de irnos y primero brindamos por los amigos que no están como en inglés diría Brown diría absent friends los amigos que están pero no no se sumaron por la aventura personal de los que estamos aquí por la fragata libertad y por la patria salud señores salud y nos vemos dentro de 15 días si Dios quiere y si podemos armar el programa muy bien muy bien señores chao Carlos Beriz a todos comandantes de la fragata a todos muchas gracias por sumarse amigos de todo tipo Guillermo McLaurin que está por ahí que es el irlandés Patricio todos juntos salud muchas gracias cuando venga Enrique y vea la foto te digo para muchas gracias